hola este los queremos invitar al nuevo este programa que se llama este a ver un momento que tengo aquí anotado se llama cuidando mi barba amando a jesús una disculpa y bueno este programa consta de los siguientes para este ancianos que están en los colores de nabel y en la segunda venida del signore y para este pues para los de 3 a 21 años que bueno pues tengan barba y este para todos los este pues para todos los bebés white siluto de maría para los sacerdotes de confi para los monjes este para el nuevo papa de la iglesia este para los bebés y así este que pues como se dice para todos los bebés que este que o sea que pues no sean bebés white siluto de maría y este que tengan este pues más de 21 años y que estén en los colores de nabel en la segunda venida del signore y este y en la casita y para los maridos también de las esposas que estén en los colores de nabel y en la segunda venida del signore y para los viudos también y así este se llama cuidando mi barba amando a jesús y bueno el motivo de este proyecto pues es obviamente este pues que estamos este recibiendo este donativos para los colores de nabel y la segunda venida del signore también para que este se puedan vender este se puedan este inscribir en este programa puedan estar en los colores de nabel y en la segunda venida del signore y este y pues el cuidado de la barba pues en sí es cuidar o sea aparte de cuidar la barba como tal pues también es cuidar el orgullo este católico o sea el orgullo del señor porque es una forma también como de imitar a jesús este porque pues en la biblia se habla sobre sobre la barba del señor entonces este pues así es y bueno lo que incluye este este programa es un kit de cuidado de barba este estar poder estar en los colores de nabel y bueno obviamente pues poder seguir al al cielo y este y pues poder estar este como se dice también este en el retorno del rey y este y pues ya este y pues nada más el retorno del rey obviamente es cuando este venga este bueno cuando regresa el señor y este y este y pues también poder este grabar la película poder estar en el coche de llave este y pues así o sea todo lo que lo que es de la segunda venida del señor y de los colores de nabel y de la iglesia de la iglesia católica y este y pues ya entonces este pues bueno este si estás interesado este pues en cómo se dice en inscribirte a este programa o si estás interesado este pues en este proyecto este cuidando mi barba amando a jesús este pues puedes este inscribirte en el programa y este y pues estar en la segunda venida del señor y bye los colores de nabel y bueno no se olviden de este rezar por chocolatín pero por chocolatín pero por juniors y bueno también los donativos pues este tienen que ser este pues de forma recurrente esto puede ser de manera mensual este semestral o anual y este y bueno obviamente pues estamos hablando de este pues de cantidades este lindas porque pues este ocupamos este bastante para para este para la vida de lujo este de los colores de nabel y para el proyecto de la segunda venida del señor porque bueno hay varios conventos varios monasterios y este y varias iglesias que queremos remodelar para cuando este el rey este regrese pues encuentra su iglesia intachable y este y pues nada más eso es lo que este a lo que los estamos invitando en esta ocasión y bueno este también si saben de alguien que se quiera este inscribir en este programa también este les pueden comentar y este pueden estar este pues también en este programa y este recuerda que este programa es para este los de la casita para los de los colores de anabel la segunda venida del señor y este y nada más y bueno no se olviden de rezar por chocolatín pero por chocolatín pero por juniors pero por las señas y por no traer y por los de la casita adiós